Bueno, a todas y a todos, buenas tardes. Me toca la parte final del foro de calidad. Ante todo, agradecer a la universidad, al proceso de autoevolución institucional que tuvo en cuenta la organización sindical de Sintra Unicol para ser parte de este proceso. Estamos trabajando, nos invitaron realmente desde febrero, pero por unas situaciones internas nos venimos a colaborar prácticamente hace meses y medio en este proceso. Estamos invitados aquí para dar el punto de vista desde Sintra Unicol de lo que son los sistemas de calidad y lo que pensamos nosotros. Son definiciones y opiniones particulares de la organización sindical, puede que entren en discusión o no, respetables porque estamos para aprender, para desaprender y volver a aprender si es necesario para analizar y reflexionar, como estamos colocando ahí en la diapositiva. Para nosotros los sistemas de calidad, con ellos hemos tenido unas diferencias porque consideramos que muchos aplican de una forma muy directa, desarrollan el neoliberalismo en los países, principalmente en los países subdesarrollados. Como decía la profesora, pues muchos son impuestos, un caso fue el MESI en la universidad y en todas las empresas estatales que fue un requerimiento de USAID, una agencia internacional norteamericana para el desarrollo que le impone a los gobiernos de Latinoamérica aplique ese modelo de calidad de la gestión para poder ser competitivo y poder llegar a ser beneficiarios de unos recursos que ellos entregan a los países, puede ser también a través de préstamos u otras organizaciones o directamente el Estado norteamericano. Decimos que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMC, el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso el TLC y el nuevo TLC con Estados Unidos. Esos sistemas de calidad que tienen una visión inicial y como dicen, han dicho los profesores y los que me han antecedido, son excelentes, de acuerdo a cómo se van a usar, ¿no es cierto? Para nosotros la organización sindical, pues desafortunadamente consideramos que en Colombia y en Latinoamérica el impacto no ha sido muy bueno, se ve más reflejado en la industria, en la empresa privada, que sí es una forma coercitiva en que la aplican, no concertada como estamos haciendo aquí en este espacio del foro, que para mí es una concertación con los gestamentos universitarios. Y terminan implementando políticas al servicio de las multinacionales, transnacionales y las grandes potencias económicas. Políticas que nos exigen ser competitivos para un mercado financiero nacional e internacional, que no tiene, que es injusto y inequitativo con los países en desarrollo. Y sin el más mínimo asomo de justicia social. Pero con este nuevo proceso que afrontan las universidades públicas estatales, consideramos que de la multistamontaria a multistamontaria nacional y local, pues tenemos unas posibilidades grandes de mejorar y de poder nosotros hacer nuestros propios procesos, no impuestos, tanto de acreditación académica como procesos, sistemas de calidad, partiendo de que estamos haciendo una reforma o una nueva ley de educación superior, desde y para la comunidad universitaria y que se beneficie a la misma y también la sociedad. Consideramos que esta nueva propuesta debe blindar aún más lo que es la autonomía universitaria, fortalecerla en los ejes administrativo, académico y financiero. Y que eso nos va a permitir reglamentar esos sistemas de calidad partiendo de la autonomía universitaria, que sentimos que uno de esos sistemas de calidad violentan la autonomía en las universidades. Pero nosotros también vivimos la realidad y somos conscientes que en la actualidad hay procesos que hay que asumir y tenemos que ser respetuosos y eso entendemos a la universidad que los debe asumir, principalmente acreditación institucional, eso así lo estamos asumiendo, en ese proceso estamos trabajando. Pues ahí dice, pues del Ministerio de Educación, son normas que no dependen de las universidades, no dependen de los gestamentos, tenemos que asumirlas y respetuosamente pues entramos a trabajar con ellas. Para la organización sindical el objetivo de la universidad pública es entregar a la, en este caso la Universidad del Valle es entregar a la comunidad una educación digna para una vida digna. Ese, ese término de educación digna lo propuso de las primeras personas que escuché, a pesar de que en los espacios de la MANE que todos ya conocemos está hablando de una educación digna, en un movimiento que es el Congreso de los Pueblos hablamos de vida digna, y en todo lo que es la multiestamentaria y el último encuentro programático, el profesor Renan Vega, de la Universidad Pedagógica en Bogotá, fue uno de los que dijo, planteó claramente que para el término de calidad no va porque calidad es un producto que usted puede ver terminado, él cogió un cuaderno y dijo, yo a esto le puedo hacer un control de calidad, pero la educación, la educación debe ser digna y no un objeto que se someta a un proceso de calidad. Entonces, ahí nosotros aceptamos, nos parece importante esta nueva definición, porque da como un valor agregado al objetivo de la universidad pública, que es la educación, entonces como más amplio, una educación digna. Pues, actualmente conocida con educación con altos estándares de calidad. Para nosotros la educación digna, para una vida digna, es un proceso en construcción. Consideramos en los análisis que hicimos que nunca va a ser terminado, que cada vez hay que trabajar en ese proceso en construcción, que es dinámico, en continuo movimiento, un resultado que no está terminado en ningún momento, porque siempre se debe volver a evaluar y volver a modificar en caso necesario, y que consideramos que uno de los principales evaluadores de ese proceso continuo ha cumplido un objetivo, es el estudiante egresado que ya en su vida laboral y profesional puede decir, que obtuvo de la universidad, en este caso de la Universidad del Valle, y si es necesario reajustar con otros procesos educativos que le complementen o sean coayudantes de lo que él quiere en el momento. Para este proceso en construcción, la universidad articula una serie de procedimientos coordinados, hablemos de esos otros sistemas de calidad, adicionar pues todo lo que es el JICU que nos mostró Álvaro. Pero ese proceso, esos procesos no se hacen solos, esos procesos necesitan hombres y mujeres, que en nuestro caso son los servidores públicos, empleados, docentes y no docentes, y trabajadores de la Universidad del Valle, en cualquier modalidad de contratación. Por eso le colocamos la terminología general de servidores públicos, quienes son los directores responsables de ejecutar acciones, y en últimas llevar a la realidad y a la vida práctica esos procesos que se están implementando. También consideramos que una respuesta positiva y aseptiva se hace necesario garantizar un trabajo decente, un trabajo decente tomando en cuenta la definición que hace la OIT desde 1998, trabajo decente que está vigente, y adicional se ha modificado, se ha sumado un término que es empleo digno, porque muchas veces las personas la emplean, pero el empleo no es digno para las condiciones. Entonces me voy a permitir aquí leerles un momento lo que es el trabajo decente, dice que es un trabajo decente logrado en condiciones de libertad, equidad, seguridad, dignidad humana. Se trata de un trabajo libre, productivo y seguro, en el que se respetan los derechos laborales, se logran ingresos adecuados dentro de un marco de protección social, diálogo social, libertad sindical, negociación colectiva y participación. Entonces a ese trabajo digno y empleo decente que todos nosotros tenemos, Sintra Unicol le apuesta y le seguirá apostando. Debe tener también, para esa respuesta asertiva, se tiene que tener en cuenta una calidad de vida en el trabajo, a través de un adecuado programa de salud ocupacional. Un programa que tiene que ser dinámico, adaptado a los cambios y principalmente a los posibles cambios que están dando, pues esos sistemas que estamos implementando, porque tenemos que ser realistas que hay funciones que se van a modificar a través de la implementación de los sistemas. Pues algunas de esas funciones o tareas nos generan riesgos adicionales o diferentes, pues se tienen que estar contemplando en este trabajo. Debe tener la seguridad y protección de la salud del funcionario, también implica un buen manejo de condiciones importantes, buen diseño y mantenimiento y control del puesto de trabajo, o descansos periódicos que correspondan al esfuerzo del trabajo, lo que llamamos ahora pausa activa, reglas de trabajo claras, conocidas por todos, buena ventilación, control del ruido, elementos de protección personal, evaluaciones ocupacionales periódicas, capacitación o riesgos ocupacionales, y en prevención de accidentes y enfermedades profesionales, y en general brindar un buen ambiente de trabajo. ¿Qué es lo que se llama la salud de la salud?